se hicieron en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Y siguiendo con el tema de la Policía Nacional y lo que tipó, la joven activista Yadira Mente, hace unos días estuvo al frente de los musicólogos defendiendo su derecho a hacer escándalo en este país. Totalmente, se le puso de frente al gobierno. ¡Qué bárbaros! Bueno, el punto es que les hizo frente, y aunque suene redundante, con la frente muy en alto, le dejó claro al gobierno de Luis Bocina-Durch que no tienen miedo y que los enfrentarán en cualquier terreno. Yo ahora no sé de teteo, ni de chisteo, ni nada de eso, pero en mi juventud yo no era fácil. Señores, miren, los tiempos cambian. La tecnología cambia, el sistema cambia, pero la mente de los dinosaurios no cambia. Lamentablemente, el sistema que nos gobierna está miope y este país está dirigido por personas ciegas. Al parecer, hay problemas técnicos en el frente que conforman la protesta. Sin embargo, es importante resaltar que, independientemente de las reclamaciones, pataleo y demás berrinches a favor del escándalo, la Policía Nacional se la devolvió al grupito y acaba de crear la dirección... Señora, en este 2024, Yadira va, y cada vez que Sergio Carlos ha tomado mi persona para burlarse de mi frente, y sí, mira, Sergio Carlos, la tengo grande la frente esa y la otra también, las dos frentes, la tengo y orgullosamente me agrada mi frente, no tengo por qué sentirme incómoda por ella. A diferencia de mí, a ti, yo hablo con esto, mira, con los papeles, tú ves, con los documentos, tú ves, con los papeles reales, porque tú te burlas de mi frente, pero le lambes al sistema, que es la diferencia entre tú y yo. Yo me gasto mi dinero personal aquí, mientras tú le lambes al sistema, mi amor. Somos muy distinto y orgullosa de mi frente, de mis dos frentes, soy muy orgullosa. Mira, Sergito Carlos, cada vez que te metes conmigo, sales con la narguita al tiendo. Número uno, la ley 590-16 es la ley de la policía, y no le faculta a ellos para hacer las retenciones que hacen. La ley 90-19, esta que tengo aquí, que es la ley que faculta a los procuradores ambientales. Y qué cosa más grande y más extraña, cariño, que tu amiga paraful de Faride, es una de las promotoras de fideicomiso y de todas las cosas que tienen que ver con privatización. Y de eso tú no hablas, Sergito Carlos, tú no hablas de los tesmadres que están haciendo aquí en el país el gobierno tuyo. Sí, mire, el artículo 8.3 de la ley 90-19, que es la ley de medio ambiente, dice que las requisas realizadas por las autoridades competentes que generen incautaciones de las mismas, se levantarán actas. ¿Acto habito alguna acta para la bocina? Te voy a invitar, batata biónica, te voy a invitar a que te lea la ley antes de ponerte a ser disparate, señor Carlos. Si tú no te sabes la ley, no te metas en esa vaina que no te queda, porque es un circo disparatoso el que tú haces. No te queda, eres un analfabeto de las leyes de la República Dominicana. A ti el contenido te lo preparan porque tú no manejas esta vaina, viejo. Suelta eso, no estás capacitado para eso. Es más, tú no estás capacitado ni para ser regidor en este país, por eso tú tuviste que ir para Atlanta. Mira, para que tú te des cuenta, aquí la Policía Nacional está notificada. Chubas que está notificado. Está notificado el tipo del intran y está notificado el DGC. Tienen 15 días para responderme por qué le quitan la bocina a los muchachos. La policía normal, porque el hecho, aquí no estamos hablando de escándalos, nadie está de acuerdo con los escándalos, es que la ley está mal hecha, no hay una norma, no hay una estructura, no existen unas unidades especializadas. Lo dice la ley, pero en lo físico son todos los policías que van a quitar bocina. Y yo, que acabo de venir de Bonao, chequeando los ríos para allá, todito lleno de basura y de todo lo que se tiene que meter medio ambiente, es en eso, pero no, quieren la extorsión. Aquí nadie está defendiendo el escándalo. Yo te voy a decir algo. Me siento muy orgullosa de venir de un barrio de Navarrete. Y a mí me encanta la música, claro que sí. Pero he explicado, todas las etapas del ser humano las tiene que vivir. A mí me gustaba la música y tenía mi bocina en mi época. Y yo no me avergüenzo de eso, pero ahora no. Ahora me gustaría tener una villita donde no se escuche ni un motor, porque estoy en otra etapa de mi vida. Y no veo que hay de malo con uno decir la verdad. Lo que pasa es que ese mundo de ustedes, de hipócritas, ustedes se van para su teteo en su yate, ustedes tienen capacidad de querer tener una villa en una loma. Eso no lo tiene todo el mundo. El pobre, lo único que tiene aquí, ¿sabe qué? Una bocina, un barcelón, un romito, una cerveza. ¿Y tú sabes qué más? ¿Sabes qué más? Y una piscina plática, una ponchera, un tanque lleno de agua. Pero lo que pasa es que eso en el cerebro miope de ustedes no les cabe. Porque a ustedes la clase de abajo no les interesa. ¿A ti te gusta viajar cuatro o cinco veces al año? Coño, me quisieron, pobre, poder viajar cuatro o cinco veces al año, Sergio Carlos. Te equivocaste conmigo, Sergio Carlos. Tú a nivel legal no sales conmigo. Y no hagas burla de mí. No hagas burla de mí. Con cosas legales no hagas burla de mí. Te puedes burlar de mi frente, de todo lo que tú quieras. Pero con cosas que son reales del pueblo. Por causas reales que hemos llevado. De manera con mi cuarto. Sin pedir en Patreon como tú, muerto de hambre. Como tú, payaso. Porque tú lo que eres un payaso que te burla de la gente y la gente no se da cuenta. Ese programa tuyo es una burla. Y te burla de la gente de abajo, de la gente pobre. Porque tú tienes un complejo millonario. Y tú lo que eres un lambón del PLD. Tú te fuiste de aquí porque te quitan tu maldita teta del PLD, lambonazo. Ven pa' acá. Ven pa' acá, güey, en la yuca. Ven pa' acá a gastar de tu dinero a defender el pueblo. Como lo he hecho yo. Como lo he hecho yo. Con personas como tú, este país no avanza. ¿Tú sabes por qué tú tienes ese programa? Tú tienes ese programa. Porque la gente te da dinero por la plataforma. Y tú necesitas vender tus payasadas para cogerle lo cuarto a la gente y burlarse y burlarte de la gente. Pero tú de poca gente en este país te importa. A ti lo que te importa es lo que tú generas. A ti lo que te importa es lo tuyo. Eso es lo que a ti te importa. A mí me importa la gente de manera real. No tengo necesidad de hacer lo que hago. Sin embargo, lo estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Pero sí te tengo que decir que tú eres un terremendo lambón. Y toda tu vida has vivido de la comunicación. De las botellas de la comunicación. De la publicidad de la comunicación. Y dependiendo del gobierno que estés, estás enganchado en diferentes tetas. Serio, Carlos. Te fuiste de aquí porque te quitan tu teta. Yo no he vivido de teta nunca. Nunca he vivido de publicidad. Nunca he vivido de vainita de YouTube, ni de Facebook, ni de nada. Esa es la diferencia entre tú y yo. Y eso, que tú eres más culto que yo, según tú. Y tú tienes más recursos. Porque como yo vengo de un barrio de Navarrete, yo no soy nadie, mi hijo. Pero tengo una cosa diferente a ti. Tengo más dignidad que tú. Tengo más principio que tú. Tengo más calidad moral que tú. Y tú sabes qué. A diferencia que tú, yo amo mi país de manera real. Y hago esto por amor a mi país. No por dinero. Porque no me interesa el dinero de nadie. Me interesa el mío. Yo no necesito lamberle a un político, ni a un sistema, para vivir. Tú sí. Tú tienes que hacer payasada. En YouTube, para tú vivir. Yo no vivo de la comedia. Yo vivo de mi realidad. Así que entre tú y yo hay demasiado espacio. Tú ves. Y mi frente grande. La amo. Me fascina. Y a mi esposo también le fascina. Le fascina a esa y le fascina a la otra. Que tengas un lindo día, Sergio Carlos. Porque en este 2024, ya dirá más.